Al tercer día que yo llego con Mateo a la casa y que fue como de, OK, ¿y ahora qué se hace? Y es ahí donde, ¿por qué todo mundo duerme? Y yo no puedo dormir. Y yo sentía que los edificios se me venían encima y empecé a ver la vida blanco y negro. Ahí vas con la palabra del perro. Ahí vas con la palabra del perro. Pues odio. Entonces, ¿cómo le decís? Pivotes. Puntitas. Puntitas, me gusta. ¿Chuponcitos? Chuponcitos. ¿Pero qué debe ser un payasito? Pobrecito. ¿Te imaginas? Que al rato alguien se confunda y le diga pesoncito al payasito. ¡Con ustedes! ¡Pesoncito! ¿Pero por qué no te gusta la palabra? Mira, esa palabra. ¿A ti cómo la ves? Mira, la palabra esa. Y la de... ¿La de qué? Labios. ¡Qué bonitos tus labios! Ay, no puedo. Hazte así. ¿En serio? Y dile vulva, no le digas labios. Ahí vas a estar. ¿Qué? No, sí son labios. Es labios, vulva y vagina, ¿no? Sí. Ah, ¿de cuáles labios hablas? De los labios. O sea, la palabra labios me perturba el cerebro. Ya ves, me impiden salud mental. O sea, es tu labial. Hay palabras aquí, ¿no? Tu labial, sácate tu labial. No, eso sí me gusta. Pero déjame besar tu labio. A mí, ¿sabes qué palabra me perturba horrible? ¿Cuál? Orina. Me choca. Yo siempre digo orinar. ¿Pipí? ¿Dí a hacer pipí? Porque no tengo cuatro años, no voy a decir. Qué amargada, Natalia. ¿Y si te digo memeo? O sea, está menos peor, pero me estoy haciendo pis. ¡Ah! Ahorita vengo, voy a orinar. Voy a orinar. Voy a obrar. Voy a obrar. Obrar. Obrar de buena fe. Siempre puedes decir desbeber. Descomer. Claro. No sé que ibas a decir una cosa. Que no, obvio no. No, qué bueno que no, no. Palabras horribles. Olvídenlo. Vamos a hablar del tema de hoy. Exactamente. Sí, un programa de palabras. Hay palabras y roban la salud mental. Y hoy el tema en el programa es la salud mental. De la que carecemos todo el mundo. Conrecemos tan poco de ella, al menos empíricamente, que por eso estamos cambiando el tema. Oye, sí. Mira, si me permiten platicarles de mi experiencia conmigo misma. En un psiquiátrico. No, conmigo misma, en Argentina, en un piso alto, veintidoseavo piso. Sí. Y sí, de veras, dije, tengo que trabajar muchísimo en mi salud mental. La gente se olvida. De hecho, aquí debería estar Aritel. ¿El piso lo dijiste porque te pensaste aventar? No, porque son pensamientos intrusivos que te roban la paz porque yo los detenía. Y si alguien, si me aventara. Ah, me dijiste. Y entonces es, no, a ver, nadie te va a aventar. No hay extraterrestres ni el diablo. Si alguien te aventara o si te aventaras tú. No, si el diablo se me metiera y entonces yo quisiera... Pensamientos estúpidos, tan estúpidos, que me robaban la paz y me impedían concentrarme en lo que sí era verdadero. ¿Cómo que se te metiera el diablo? Hazme el favor. Como ir a echarte un buen bife. Se ríen, pero en mi mente sí era realmente doloroso. No, claro. Y no lo contaba porque me daba pena que se burlaran de mí. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo piensas eso? En Argentina no le contaras a una persona, pero aquí viene si lo cuentas en la tele. Qué bonito. ¿Qué le pasa? Sí, porque ya está trabajado, porque ya les puedo decir, oigan, cuando se les atraviesen pensamientos intrusivos, no los detengas. Que pases. ¿Y sabes dónde es horrible? Seguramente les ha pasado en la noche. Ah, es ahí cuando te ocupan monstruos. Las noches, méndigos monstruos, son espantosos, porque aparte, no sé por qué motivo. Bueno, a mí me dio depresión posparto, al tercer día que yo llego con Mateo a la casa y que fue como de, ok, ¿y ahora qué se hace? Y es ahí donde, ¿por qué todo el mundo duerme? Y yo no puedo dormir. Y yo sentía que los edificios se me venían encima. Y empecé a ver la vida blanco y negro. Claro. Y dime una cosa, Gali, cuando tuviste esta depresión posparto, ¿te medicaron? Porque para mí yo creo que eso es uno de los, el tabú que existe alrededor del bienestar mental, es lo que siento que trunca su progreso, porque siento que es penoso hablar de eso, ¿no? Yo no pude, no pude amamantar, no, no tuve... Gali, ¿no? ¿Cómo con todo eso? No, con todo esto, pues nomás están de adorno, la verdad, con todo y el silicón, pues sí están de adorno. Pero sí, no pude. Son un buen adorno, la verdad, adorno. Son un buen adorno, pero no tenías leche, ¿eh? No bajó leche. Ah, no bajó la leche. No bajó la leche. Y mira que entró la de la liga de... Sí, sí, sí. No, no va a poder, este, este, pues no, hay que darle mamila. Y a mí me costó mucho esta parte, porque si algo ansiaba era tener este vínculo que... Claro, claro. Eh, regreso, porque lo tuve en Miami, nació allá. Cuando yo regreso, llego a México y le hablo a mi ginecólogo en México, me dijo, pero ¿cómo no te dieron? Claro, son dos países completamente diferentes. No, es que en Estados Unidos es más fácil conseguir un arma que un antibiótico. De acuerdo. Es más fácil, es, lo es, de acuerdo. Y aquí, el primer día, se los juro, que me tomo la pastilla, este momento... Se te abrió. Comencé a ver de colores. Así lo platico siempre. Comencé a ver de colores. Yuli, qué bueno que no te dio. Pues no sé si me dio, o sea, no sé, no sé. Yo creo que ese primer día del que hablas, que tenías... Es ese shock. Eso era... Yo no querías irte del país, era depresión. Era depresión. Y no necesariamente... Bueno, muchos nos queremos luego ir, también luego sucede, ¿no? Pero sí, sí sucede. O sea, antes del parto, después del parto. Después del parto y después de COVID. Y después... Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones. Y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver? Gracias. 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 Gracias.